Voy a cantar un corrido Póngale mucha atención Se lo compuse a un amigo De elegido de Obregón Donde quiera es conocido En Cárdenas y Rayón El señor Eduardo Juárez Donde quiera es conocido En Tortugas y Nogales También en Aguacatillos También en otros lugares Tiene muy buenos amigos Él representa elegido ¿A qué es el comisariado? Este año a ver si lo miro En su caballo montado Para que cole un ovillo Que nadie me lo ha tumbado Que prepare su caballo Para el día del coleadero Le conocí un colorado Que sacaba pa'l potrero Quiero verlo en el moldado Para que corra primero El señor Eduardo Juárez Con todos Él es muy franco Un día voy a festejarlo Cuando sea el día de su santo Yo quiero que la justicia Le cante en el gallo blanco Eduardo tiene un amigo Lleva por nombre Lleva por nombre Alejandro Que es de su entera confianza Porque siempre es muy honrado En las fiestas de su rancho Siempre le ha de echar la mano Siempre le ha de echar la mano Ya se despide del rancho El que compuso el corrido Como ando medio borracho Mi nombre no se los digo En la tienda de Anjapancho Me eché unas copas de vino Andele es la primera vez Que lo tocamos ese corredazo Lo estamos estrenando apenas Ese corredazo Eduardo Juárez Si lo pide de rato De rato se lo vamos a echar Ese corredazo como no Yse corredazo como no